Advertencia, antes de que empieces a ver este video, recuerda que es meramente informativo y para demostrar que se puede lograr grandes resultados teniendo un body de gama baja como teniendo un body de gama alta. ¡Comenzamos! Hola gente, ¿cómo están? Yo soy Eduardo Delgado y estoy con la hermosísima modelo Karen Morales y nos va a estar asistiendo de modelo para hacer la comparativa entre la cámara D750 versus la 3300. La D750 ya tiene grandes prestaciones desde un principio y se puede lograr grandes fotografías. La D3300 es cierto que es más pequeña, pero tiene un gran potencial si se sabe utilizar. Este video vamos a demostrar cómo se puede lograr una fotografía increíble teniendo dos cuerpos totalmente distintos. Una D750 que es full frame versus una 3300 que es una gama baja. Estoy usando dos radios iguales, dos Godox X1T, este N que son para Nikon y estoy utilizando un 50 milímetros en la D750 y un 35 para tener la misma distancia focal entre los dos cuerpos. Por el factor de recorte, full frame a APS-C. Pues bueno, vamos a ver qué tal que logramos y nos vemos. Ese día tenía una luz estupenda. El sol estaba cayendo por la colina y el lugar que escogí era técnicamente una planicia. La modelo estaba siendo totalmente cómplice conmigo, aportando mucha belleza a la fotografía. Fue fácil trabajar con ella. Sabía el fuerte de su cuerpo y que la hacía ver mejor. Aunque yo no me veía tan bien posando, la modelo se veía fantástica y bueno, son gajes del oficio. No, 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 no. He zou Singer. Fue Значит, esta knife. El Candy Sex�. No, 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 no ,no. Hay una cara de 자ca. Pero duplica en el fuerte Haleé, elство de nuevo y. Dark Men in G25YYY. Dark Men The Hard Men V Speaking. Dark Men Inner, Dark Men. 然後 del duplica de joe. Dark Men casi de inmediato subí la comparativa de la de 3300 contra la de 750 a un grupo muy conocido y que yo amo mucho nikonistas méxico es un grupo totalmente dedicado a fotógrafos que utilizan nikon pero no se le cierra la puerta a nadie hay varios fotógrafos que también usan sony y usan canon y ahí están no pasa nada todos somos familia mientras hagamos fotos y tuve muchas respuestas muy buenas muy buenas la verdad que la idea aquí era adivinar con qué cámaras había logrado cada fotografía y pues muchos le atinaron muchos tal vez no pero muchos tenían razón hicieron comentarios como si la subes a face pues se reduce la calidad claro es cierto un amigo muy querido luis sandoval hizo un comentario muy acertado también que imprímela claro también imprimiéndola en un laboratorio bueno y en un buen papel vas a ver la diferencia pero si lo imprimes en un laboratorio pues como más dedicado a masas a mucha producción no se nota ya que no es tan detallada la impresión también hubo comentarios de algunos que a fuerzas querían refutar lo que yo comentaba y decir que que la 3300 pues no era tan buena no la 3300 es una cámara buenísima sólo es cuestión de cómo la sepas utilizar repito es cierto que tiene más prestación en la 750 como mayor hizo el efecto de recorte full frame el soporte al hizo que ya no ruido si no es grano una hora después mayores disparos por segundo doble ranura que es muy importante para tener siempre respaldado tu trabajo no ten cuidado siempre respalda tu trabajo y muchas prestaciones más cosas que la 3300 tal vez no tenga pero repito es una buena máquina el chiste es saberlo utilizar ok ya vimos la comparativa a f11 ahora vamos a ver la comparativa a 2 0 vamos a ello en esta fotografía trabajé lo que es la luz natural el sol me estaba dando un color naranja hermoso y lo quise aprovechar con una apertura tan abierta el hizo tiende a ser mínimo y aquí también realizamos que las dos cámaras a hizo mínimo tienen una calidad muy muy buena ok empezamos a hablar de la fotografía aquí el primer error que yo cometí fue no haber checado los perfiles de colores creo que la de 3300 tenía en el perfil de color más luz y más contraste es por eso que a los mismos valores 1 sobre 200 segundos f 11 hizo 100 tenemos un poquito más de sobreexposición en la fotografía si notan está más sobreexpuesta está la de 750 es la de la izquierda la de 3300 es la de la derecha el primer punto que empiezo a ver es el detalle hay una diferencia bastante grande en cuestión de la nitidez si notan aquí en el en el diente se alcanza a ver como el detalle este de luz y aquí en este diente ya los detalles son mínimos el pixelaje pues tiene mucho que ver no también notemos que por ser un sensor más grande y por el tipo de lente tenemos un poquito más de difuminación al fondo más bokeh como se le diría correctamente también notamos que está sucio mi sensor de la de 750 creo que principalmente ese es el primer factor tomados a f11 que estamos hablando que es un efe bastante cerrado donde se capturan todos todos los detalles analicemos esta fotografía de este lado tenemos un 50 milímetros y de este lado tenemos un 35 milímetros algo a rescatar de esta fotografía es que de la misma forma que la anterior tenemos más nitidez del lado de la de 750 que de la de 3300 tomando en cuenta esto mencionamos que estamos hablando de dos distancias focales distintas una 35 milímetros versus 50 milímetros tratando de igualar la misma distancia focal por el factor de recorte un punto importante es que ambos lentes son serie g aunque uno es ed de esto hablamos que reduce ya la aberración cromática que es la 3300 el que tiene este lente así que ya tiene un punto menos claro si nos ponemos exquisitos de ahí en adelante el mismo error que tuve del perfil de color también esto se puede deber al balance de blanco ya que en la de 750 me permite manipular aún más los kelvin que en la de 3300 que solamente trae perfiles de balance de blancos ya predispuestos por la marca de nicole como sol sombra etc si la vemos por exterior y considerando que esa f11 es una gran fotografía que casi es idéntica a la 750 empezamos con la fotografía a f2 en esta fotografía usamos valor 1 sobre 500 f2 hizo 50 tomemos en cuenta que también es una fotografía angular empecemos con el detalle el detalle a f2 realmente se llega a perder sí y como mencioné el perfil que tengo en la de 3300 tiene como dos pasos más de luz volvemos a lo mismo la aberración cromática es mayor y por su edad de la de 3300 los blancos se empiezan ya a quemar sin mencionar que los colores o sea también el rango dinámico que tiene la de 750 es mayor a la de 3300 hablemos ahora de un plano americano donde la mayoría del fondo está desenfocado vemos de nuevo de cerca que el enfoque pues vuelve a relucir aunque no hay tanta diferencia ya que estamos hablando de un iso 100 y un f2 el rango dinámico de recuperación de colores es mayor en la de 750 y obtenemos casi los mismos resultados pero algo que sí y que mencioné ya anteriormente que es más lenta la de 3300 esta la subí al grupo y esta fue motivo pues de debate y de checar cuál era realmente la de 3300 y cuál era la de 750 como podrán notar en un buen revelado se puede lograr casi lo mismo en cuestiones de tonos y nitidez ahora vamos a ver los valores y la diferencia entre ambos esta es la diferencia entre su antes y después de la de 750 está calibrada a unos kelvin de 5200 si no me equivoco 5700 originalmente y la hice un poquito más azul porque era demasiado naranja su rostro reduje un poco altas luces subió un poco sombras reduje blancos un poquito negros y muy ligeros retorques donde sí tuve que hacer una manipulación aún mayor fue en la de 3300 donde el naranja era más protuberante y tuve como ver a menor cantidad de kelvins en los colores también me tuve que involucrar bastante ya que hay una gran diferencia entre ambos y para lograr el mismo perfil de color tuve que modificar algunos una sesión sin duda muy entretenida y que me nutrió mucho a mí como fotógrafo para darme cuenta de las posibilidades que hay con ambos cuerpos en esta primera parte estamos viendo todo lo pro de la de 3300 poniéndolo a la par totalmente de la de 750 pero te recuerdo en la segunda parte vamos a ver un poquito más como de los contras y que hace mejor la de 750 a la de 3300 espero que me acompañes en el segundo vídeo y espero que te haya gustado este recuerda suscribirte darme like dejarme un comentario en la caja de comentarios y decirme si te gusta el contenido que estoy subiendo o tal vez te gustaría ver otro tipo de contenido y qué tipo de contenido si te gustaría ver otro review como tal vez sería clásico del 35 50 milímetros esa batalla tan épica que siempre se ha dado y la más clásica o si te gustaría ver como tutoriales u otras cosas bueno gente gracias por ver este vídeo y pues hermosísima nuestra modelo ahí tirando barrio pues bueno fotógrafo de la oscuridad y fotógrafo de la luz nos estamos viendo ya no sean tan peleones digo que cual cámara es mejor pues el equipo es el equipo pero pues tú haces la magia también el equipo importa claro pero todo es la magia para un abrazo y besitos